¿Qué es la economía venezolana? Está subiendo el precio en dólares de la comida. La economía venezolana tiene tantas distorsiones que a veces reta a la ciencia que la estudia y a su rigor para conseguir el cómo explicarla. Les cuento algo. Para explorar el comportamiento de los precios de los alimentos, en Contrapunto.com diseñamos un trabajo de campo que denominamos el Índice Pabellón. Nuestro indicador explora cada final de mes el precio de los ingredientes que se usan para elaborar el emblemático plato nacional. Es decir, buscamos el precio del corte de carne llamado falda, el precio del plátano, del arroz, del tomate y de la cebolla para el sufrito y también el de las carautas. Buscamos su cotización en supermercados pertenecientes a las grandes cadenas existentes en el país, también en los llamados ferieros, en mercados municipales como Huaycaipuro o Quinta Crespo y también en los supermercados independientes. Compilamos los precios y generamos un indicador mensual en donde medimos la variación del precio en dólares y en bolívares de la cesta de productos que escogimos. Así, durante el año hemos visto cómo los precios en dólares de este grupo de productos tendían ligeramente a la baja o se mantenían estables con leves aumentos que nunca superaron el 1%. Por el contrario, los precios en bolívares de manera sostenida se mantienen al alza, atados al ritmo que se mueve la depreciación de nuestro signo monetario. Por ejemplo, en el mes de julio pasado la depreciación del bolívar se ubicó en 23% y el índice pabellón en bolívares aumentó 24,5%. Sin embargo, en el mes de agosto las cosas cambiaron un poco. El precio en dólares de nuestra cesta de productos por primera vez se movió de manera acelerada al alza registrando un aumento de 7% comparado con el mes anterior. En el caso de los precios en bolívares redujeron su ritmo de crecimiento a 10% en agosto pero manteniendo siempre esa tendencia al cinta. ¿Por qué subieron los precios en dólares de la comida? Veamos. Atendiendo al rigor de la ciencia económica hacemos caso de lo que hemos aprendido de las afirmaciones de la mayoría de los economistas que indican que no se puede hablar de inflación en dólares. Al mirar las diferencias entre julio y agosto vemos que la depreciación el mes pasado fue de 2,5% frente a una de 23% en el mes de julio. Es decir, agosto presentó estabilidad en el tipo de cambio. Fue esa relativa estabilidad del tipo de cambio la que incidió en el aumento de los precios en dólares de la comida. Bueno, si es así, nos preguntamos también ¿se repetirá el fenómeno este mes de septiembre? La pregunta nace porque en las dos primeras semanas de este mes la depreciación del bolívar apenas ha sido de 1,2%. Y también nos seguimos preguntando si no existe inflación en dólares ¿por qué la sentimos en nuestros bolsillos? Los venezolanos que solo ganan en bolívares se las ingenian para tratar de buscar un ingreso en divisas y protegerse de la hiperinflación. Pero ahora, ¿cómo se hace si empiezan a subir los precios en dólares de la comida? Eso recuerda a aquel dicho criollo que asegura que si te pela el chingo, te agarra el sin nariz. Hoy hemos dejado más preguntas que de costumbre y no tenemos muy claro cuál será el escenario de precios en el mes de septiembre porque desafortunadamente no tenemos bolas de cristal para ver el futuro. Solo tenemos los pies planos para hacerle seguimiento a la coyuntura económica, política y social del país. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!